buenos días buenos días saludándolos por aquí por este nuestro canal y miren me voy a comer esta sandía es una mitad de sandía pero miren ya dónde la llevo está bien fresca bien rica saludable fresca es súper dulce hace mucho que no comí una sandía tan dulce es una de las frutas que casi se me cae es una de las frutas que casi a mí no me llama mucho la atención yo no la voy a poder poner así porque se le está saliendo su jugo no me llama mucho la atención les digo pero ahorita que la probé está muy rica muy sabrosa muy deliciosa y vamos a comer con este calor que hace ahorita pues pues voy a estar probando aquí a ver si no se nos calle porque entre la cama y entre de agarrar le está bien blandita bien blandita pero yo creo que la voy a tener que comer de otra manera para poderle agarrar casi no puedo eh yo puedo comerle aquí miren la puse junto aquí estoy viendo a quien creen que estoy viendo aquí estoy viendo el guarache al guarache ojaqueño me encanta verlo le puse tantito en esto porque está viable y pues no se lo hizo van a oírlo más a él que a mí pero me encanta ese señor como reparte cosas miren pero esto no me gusta pues no me gusta mucho la sandía por por las semillitas hay que estarse las quitando por ahí me dicen que las mastiquen que me las como pero pues no pero está súper dulce les digo y para partirla así en gajos en rebanadas no se cae está muy pesada está muy grande por así miren tengo un pausa miren si lugares que están muy lejanos lugares donde pues si andamos se lo recomiendo eh ese canal de guarache ojaqueño empezó muy así muy humildemente él se le veía siempre su manga de su suéter muy muy acabado muy este muy desgarrada su manga y todo empezó muy humilde el señor y pues nunca se deja ver se ve nada más su manga y ha ayudado a tantísima gente que ya se ve ya se ve ya se le ve su manga un poquito más más elegante un poquito más arregladita eso es nomás es la manga lo que se le ve se le veía antes un suéter así roto y deshilado no tiene nada malo ser humilde él así empezó pero hoy ya en sus vídeos ya se ve que en su carrera en su troquita carro troca en una camionetita donde entrega despensas ayudas ayudas que vienen del extranjero del otro lado y ayer estuvo entregando casas eh estuve viendo que entregué una casa dos casas a unas personas este que estoy viendo ahorita es de la tía irene y están muy buenos de verdad a mi me entretiene mucho ver verlo él es una gente humilde y sencilla no es gente pesada gente creída no es una gente sencilla y humilde que lo ha ayudado mucho a subir día a día con mucha esfuerzo le ha ayudado a subir muchísimo y pues pues que Dios lo bendiga verdad aquí seguimos comiéndonos esa sandía miren ya todo lo que le hemos llevado y como echa jugo miren suelta jugo miren entre la mano acá agarrando esto no puedo detenerla para hacer fuerza para escarbarle porque se me va pues esta sola esta suelta se me vaya a caer entonces como le agarro miren ahí va miren ahí va miren 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 acá poquito voy a tener que soltarle un rato para poder para poder para poder saben que cortarle más más y más mmm muy delicioso miren y les digo este huarache oaxaqueño se empezó y ahorita ya se está entregando casas a la gente a la gente muy necesitada les invito a que a que pasen a su canal es un canal muy bonito así lo van a encontrar se lo recomiendo se lo recomiendo cultural enseña enseña muestra como cocina porque siempre cocina a las personas que les están dando su ayuda él les cocina su comida muy recomendable bueno pues yo creo que aquí ya me voy a despedir más que nada pues estaba sin hacer nada y dije me voy a comer esta sandía voy a saludarlos y pues deseo que estén todos bien les mando muchos besos abrazos ya saben que los quiero mucho besos abrazos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes que están aquí siempre conmigo apoyándome y pues ya ven que yo sí leo todos los sus mensajes trato de respondérselos a todos de mandarles un corazoncito de responderles y pues eso para mí es muy importante para los que van llegando pues bienvenidos les doy la bienvenida espero que me conozcan soy Miriamcita y por aquí está su casa espero te quedes y te guste mi contenido y pues bueno ahora sí ya lo voy a dejar porque ya me voy a llevar esto para adentro ya le comí voy a terminarle de raspar todito a ver si ahorita se los muestro a ver qué tanto le como porque así no puedo comerla porque no la puedo detener porque está deteniendo la cámara entonces pues como se me va a estar cayendo entonces mejor ya lo voy a dejar que te sea maravilloso y pues ya sabes que no me despido y les digo hasta luego espero si te gustó pues me dejes un like un bonito comentario y nos estamos viendo para el siguiente vlog y y y y y y